Prueba de deportivos en la elección de los mejores del año de la industria automotriz y estamos a bordo de el Audi R8 V10. Nos vamos a la pista ahora y vamos a ver qué tal andan las prestaciones de este deportivo de los Cuatro Anillos. Vamos a la primera vuelta para ver qué tal andan. Y qué tanto podemos exprimir este R8. Y la primera impresión que nos da es de un chasis muy rígido, muy pegado al suelo y que por lo tanto dobla bastante bien. Vamos ahora a la S corta y nos estamos acercando a la chicana. Vamos a probar los pelos. Bajamos un cambio. Se nos va un poquito de cola y recupera muy bien. Ahora nos estamos acercando a la escuadra previa a la recta principal y ahora sí nos vamos en esta hot lap, en el Audi R8 V10, en la prueba de los mejores del año, probando el deportivo del año. 172 km por hora, 182, 191, 200 km por hora, 207 km por hora en la recta y llegamos a la S sin problema. Ahora llegamos a la primera curva hacia la izquierda, curva de Apex tardío, llegamos al vértice, nos vamos abiertos y ningún problema. La S larga, nos acomodamos un poco para tomar bien la S y quedarnos acomodados para la S corta que la vamos a tomar recta para descontar un poquito unas décimas del circuito. Vamos a fondo, llegamos a la chicana, freno a fondo, bajamos un cambio. Con poquito de cola, ¡perfecto! ¡Qué entretenido de manejar este Audi R8! ¡210 km por hora! Llegamos a la primera S, sin problemas. Esta curva bien técnica, hay que dejarla irse un poquito, ¡ahí vamos! Nos acomodamos para la salida de la S larga. Vamos a la S corta, nos vamos recto, un piano aquí, piano allá. Y ahora, la chicana, a un lado, un poquito de cola, ¡salimos! Una experiencia increíble, un auto que responde muy bien, que ataca muy bien las curvas, de un chasis muy rígido, que permite doblar, incluso encima de la curva, la cola muy controlada, el control de estabilidad funciona maravilloso. Vamos a dar una vuelta para enfriar los frenos. Pero la verdad, la impresión que nos deja este Audi R8, V10, en el Autódromo Internacional de Codegua, es pura alegría. No creo que me puedan ver la sonrisa dentro del casco, pero de verdad, estoy sonriendo. Qué entretenido de manejar este auto.